Tengo una historia fascinante para compartir con todos ustedes que involucra a José Ramón Peralta, a Danilo Medina, a otro funcionario del palacio muy importante y poderoso en los tiempos del danilato. Pero que como nadie lo menciona, yo debo suponer que ese tipo no solamente es poderoso, sino que también se le tiene miedo. Porque recuerdo que cuando se comenzaron a detener exfuncionarios y se pegó el refrán aquel de duerman con ropa, en esos mismos días, él subió una foto a sus redes sociales de noche en la cual él estaba con las piernas estéricadas, como se dice en buen dominicano, y con el pantalón al lado, diciendo evidentemente, yo duermo sin ropa. Y entonces, ese exfuncionario que ni siquiera lo ha mencionado, miren Germán, ni siquiera lo ha mencionado Jenny Berenice, Wilson Camacho, yo tampoco lo voy a mencionar. Porque, es más, ni siquiera Marino Zapete lo ha mencionado ese señor. Entonces, si ni siquiera Marino, Nuria o Alicia Ortega, ni Carlos Rubio lo ha mencionado, tiene que ser algo grande. Yo tengo miedo. Se parece al poderoso señor. Ah, señora, que no diga, el señor de las moscas, el libro de Golding que está por ahí atrás. What ever, amen. Yo no lo voy a mencionar, señores, porque si nadie en este país menciona a ese exfuncionario del gobierno de Danilo, pero todo el mundo coge en su boca a José Ramón Peralta, pues yo también voy a coger en mi boca a José Ramón Peralta. Miren, hay un asunto que se puede titular el día que Danilo Medina se puso los pantalones, se la dio en serio o recordó que una vez él fue serio y detuvo una bellaquería de dos importantes funcionarios de su gobierno. Así se puede titular eso. Ustedes saben que recientemente, y aquí comienza la historia, se emitió el decreto del, ¿qué fue? El decreto del transporte escolar. Algo que es necesario. Ya algunos comunicadores han salido a decir que hay una búsqueda. Mi colega y hermano Linares ya detectó que hay una búsqueda grande con eso. Bueno, amen, yo no sé de eso. Yo lo que sé es que lamentablemente todos los meses se reportan decesos de niños que son impactados en las vías, cruzando, tratando de llegar a una escuela. Y para evitar ese tipo de drama, para evitar ese tipo de desgracia, pues entonces es necesario en efecto tener un transporte escolar. La idea original históricamente partió del sindicalista William Pérez Figuereo. Hay que decir que ni Antonio Marte ni Juan Ubiérez se han interesado en este tema. Por lo tanto, sería injusto, digo yo, que ellos tengan participación en este tema ahora en detrimento de William Pérez Figuereo, que se reunió con el presidente y que el mandatario Luis Abinader le prometió a él, eso me dijo William a mí, le prometió a él que eso se iba a implementar. El presidente sacó el decreto, el asunto, y hasta hubo veras y todo el mundo hablando en términos positivos, el mismo Hipólito Mejía que se fue en una guagua con William Pérez Figuereo, etc. Pero esto tiene una historia en el gobierno de Danilo Medina. Porque a Danilo fue el primer presidente que William Pérez Figuereo le llevó el plan. Tenga presidente. Y el presidente, por protocolo, por costumbre, por lo que sea, se lo pasó a José Ramón Peralta y a Gustavo Montalvo. Entonces, de ellos dos, por ejemplo, José Ramón Peralta y otro funcionario por ahí, que me reservo el nombre por lo que ya dije anteriormente, vieron el asunto y les pareció tan bueno que quisieron cogerse el asunto para ellos. Fueron a la Delta Comercial y compraron 100 autobuses. De esa empresa, llaman a William y le dicen, mira, pero aquí está fulano y fulano. Y mandaron a comprar 100 autobuses para un asunto escolar. Y ese no es tu proyecto. Cuando a William Pérez Figuereo le hacen saber eso, él va donde Danilo le plantea el asunto. Y Danilo, en un gesto de caballero, hay que decirlo, fue así, llamó a José Ramón Peralta y al otro funcionario y les dijo, ustedes están locos, hijos míos, detengan eso ahora mismo. A José Ramón Peralta y al otro funcionario no les quedó más remedio que simplemente regalar esos autobuses. Regalarlos, donarlos. Yo no sé exactamente cuál era el plan que ellos tenían en la delante con los autobuses de no haberle Danilo Medina echado ese plan hacia atrás. Pero se puede decir que ese fue el día y quizás el único en el cual Danilo Medina le paró en seco una travesura a José Ramón Peralta y otro importantísimo funcionario de su gobierno, temido y debo decir temido porque no lo mencionan en nada. Entonces, esa historia es fascinante. Me parece interesante un episodio en el cual vemos a un Danilo Medina respetuoso, a un Danilo Medina cumpliendo con su palabra y también... ¿Es un acto de orgullo, señor Santos? ¿En qué sentido un acto de orgullo? No entiendo. Porque hay un relato que se vende desde hace mucho tiempo que quien cerraba los negocios y los tratos era el presidente Medina. Pero tú dices que quizás tú dices que quizás Danilo echó eso para atrás porque Peralta quiso hacer el asunto él directamente. Él y ese innombrable se fueron arriba. Bueno, pudiera ser también. Pudiera ser. Los tratos no los cierro ustedes, los cierro yo. Pudiera ser. 10 más. Eso es de Willen. Ok, sí. Pero también pudiera ser que Danilo Medina siendo cauteloso con un sindicalista y no queriendo buscarse un problema con un sindicalista en la línea de Antonio Marte y Ramón y Antonio y Juan Juviérez. O sea, lo que tú dices me parece, conociendo la mentalidad de Danilo, me parece aterrizado, pero también puede especular o conjeturar con que él hizo eso porque no quería tener un choque con un sindicalista. Porque la verdad sea dicha, nos agrade o no, en este país los sindicalistas son un poder. Y si nos olvidamos momentáneamente de las bellaquerías que han hecho, en efecto, visto desde el equilibrio de poder en una democracia, la presencia de sindicalistas en el sector transporte cumple un rol. O sea, viéndolo desde el punto de vista del equilibrio de poder, cómo se comporten ellos, ese es otro 500. O esos son otros 500, como dicen por ahí. Ahora bien, esta historia se dio, Danilo Medina impidió que José Ramón Peralta y un innombrable hicieran una bellaquería. Era tiempo de contarla. Usted déjenme sus comentarios a ver qué le pareció esa historia, por qué Danilo actuó de una manera que visto desde fuera se ve como caballaresca. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda o un cumpleaños puedes contar con ViajaTools el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lo de Don está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en lote Don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de lote Don Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medicar GBC eres dominicano puedes contar con ella el señor Miki López me escribió y me aclaró que él nunca que él nunca tuvo grillete y que por lo tanto es falsa la información de que número uno lo mandaron para la casa con un grillete porque según me dice él el juez nunca determinó eso por lo tanto aquello de que él no lo podía pagar es totalmente falso no sería la primera vez que se publica una información entre comillas en medios convencionales y siendo mentira se convierte en verdad ahora me parece que él debió no corregirme a mí sino al medio que originalmente publicó eso toda la furia todo el enojo del lugar él tenía que tramitarlo directamente al medio en cuestión tengo la impresión de que si esa información la hubiese publicado Alicia Ortega Nuria Piera o quien más el mismo Marino Zapete él no se hubiese dirigido a ellos en los términos que se dirigió a mí así de simple si esa información es falsa él tiene todas las de ganar pero Mickey López tiene que saber que eso no lo dijimos en esta plataforma a título personal sino que simplemente es una información que ya está publicada y que él bien pudiera hacer en ya sea pagar un espacio en un periódico o lo que sea y desmentir el tema de que él le quitaron el grillete que nunca lo tuvo porque no se podía pagar que fue lo que se dijo pero que no lo dije yo si lo hubiese dicho yo si la información hubiese sido de mi autoría yo simplemente pido disculpas y admito mi error pero era una información mainstream yo imagino que él siendo justo agarró y habló con todos los comunicadores que replicaron eso en los mismos términos que lo hizo conmigo porque algo similar en una ocasión ocurrió con Julito Jacín y don Julito lo que hizo fue explicarme en verdad lo que pasó y el asunto no pasó de ahí y hoy en día somos grandes amigos bueno aunque yo crecí viendo revista 110 Félix Escena Orlando Cotes que también estaba ahí si no me falla la memoria el difunto Orlando Cotes entre otros José Israel Coello pasó creo que aún está en revista 110 en fin entonces me da la impresión me quedó ese mal sabor de que ok si hubiese sido Mariano Zapete él no hace eso si hubiese sido Fernando Jasbun él no hace eso en fin ahora quiero aclarar según me dice el señor Mickey López que eso es falso que eso es mentira que a él no le pusieron grillete perfecto ya está así de simple es eso así de simple se dio cuenta señor Mickey López yo no voy a a mí no me interesa rivalizar con una persona que evidentemente cuenta con el afecto del presidente así de simple a mí no me interesa cuestionar eso pero además usted fue injusto conmigo porque yo no me sumé a esa retaíla de acusaciones mediáticas que se le hizo a usted porque tengo por credo que mi plataforma no es un tribunal y aquí yo no sentencio moralmente como si lo hacen esos comunicadores a los que con toda seguridad si hubiesen hecho eso usted es más ni siquiera les hubiese escrito ni siquiera se hubiesen molestado en escribirles estamos claros entonces yo no dije Mickey López cuando a usted otros comunicadores lo acusaron ¿de qué fue que lo acusaron? si a Mickey López lo acusaron en esta plataforma y en el comentario que yo hice no se mencionó eso porque yo no soy juez ni me interesa hacerlo así de simple pero si usted me dice a mí que a usted no le pusiera en grullete yo le creo así de simple no dudo ni de usted ni de nadie me gusta confiar en la gente simple no hay no dudo no hay no hay no hay nada no hay hay � las business